La Biblia Ilumina Tu Vida La Palabra de Dios tiene este poder de transformarnos, este poder de humanizarnos. En estos días me comentaba un señor sobre cómo se incrementa, cómo va creciendo la delincuencia en nuestra amada patria de la República Dominicana. Y mientras este señor me hablaba, externándome esa preocupación de él y realmente una preocupación nacional, crece la delincuencia. Lo que genera la inseguridad, el miedo, el pánico. Yo pensaba que la mejor forma, hermanos y hermanas, de combatir la delincuencia es predicando la Palabra de Dios. Que los cristianos nos esforcemos para que la Palabra de Dios llegue permanentemente a cada ciudadano, a cada ciudadana. Porque la Palabra de Dios tiene el poder de humanizarnos, de arrancar de nosotros, hermanos y hermanas, esas bajas pasiones pecaminosas. La maldad, la palabra de Dios nos humaniza, hace que brote en nosotros el amor, la paz, la cordialidad, la bondad, la fraternidad. Y cuando hay amor, cuando hay bondad en el corazón del ser humano, jamás hacemos daño a otro ser humano. La Palabra de Dios hace que brote en nosotros lo divino. La Palabra de Dios tiene el poder de conectarnos, conectarnos con nuestra esencia. Y nuestra esencia, hermanos y hermanas, es buena. Nuestra esencia es el amor, es la bondad. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y todo lo que brota de Dios es amor, es paz, es bondad. Combatamos, hermanos y hermanas, la delincuencia, la maldad con la Palabra de Dios, con la oración. La oración también tiene el poder de cambiar el curso de un pensamiento humano. A veces no tenemos posibilidad de acceder a una persona para hablarle de Dios. Pero sí, siempre tenemos la posibilidad de orar por esa persona, al Dios que transforma los corazones, para que esa persona se convierta. Y viva la Palabra de Dios, que en el Salmo 33 nos dice, ¡Qué hermoso Salmo 33! La mejor forma de combatir la delincuencia, la oración y la predicación de la Palabra de Dios. La Biblia nos ilumina, la Biblia ilumina tu vida. La Biblia te enseña el sendero que te conduce a la plenitud de la existencia, a la plenitud del amor. Leamos, hermanos y hermanas, permanentemente la Palabra de Dios. Vivamos, vivamos, hermanos y hermanas, la Palabra de Dios. Y enseñemos a los demás la Palabra de Dios. Humanicémonos y humanicemos a los demás a través de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, que Jesús nos ha enseñado, que es Espíritu y Vida. Seguimos comentando, hermanos y hermanas, el capítulo 17 de San Juan. Hoy tenemos el verso 25. Dice Jesús, Padre, verso 24, perdón. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Para que contemple en mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre. Hermanos y hermanas, imaginemos con qué intensidad, con qué solemnidad, con qué devoción, con qué dulzura, pronunciaba Jesús este vocablo. Padre. Padre. Y aquí, hermanos y hermanas, nuestra espiritualidad. Padre. Nuestra espiritualidad. Un vocablo. Una persona. Una expresión. Una palabra. Un ser. El único ser real. Verdadero. Eterno. El eterno viviente. Padre. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Padre. 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 Que el Espíritu Santo descienda y pronuncie en nosotros con la misma intensidad que Jesús decía, Padre. Con la misma solidencia. Con la misma solenidad. Con la misma dulzura. Que todo nuestro ser vibre cuando decimos, Abba, Padre, Abba, Padre. Así oraba Jesús, hermanos y hermanas. Nuevamente, que podamos pronunciar nosotros cuando lleguemos a esta altura mística. La palabra Padre, con la solenidad, el amor, la profundidad y la dulzura de Jesús, Padre. Es todo el ser de Jesús y queremos, hermanos y hermanas, que sea también todo nuestro ser. Es el fin de esta espiritualidad de la filiación divina. Que esta palabra nos viva, que esta palabra nos determine, que esta palabra penetre todo nuestro ser, todo lo que somos y tenemos. Que esta palabra, que es la primera persona de la Santísima Trinidad, tenga incidencia en nuestras vidas. Que termine nuestra conducta, la conducta santa. Nuestra vida de oración, produzca en nosotros el asombro místico y el éxtasis de la alegría. Padre, 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 adoremos a Aquel que nos ha enseñado el comportamiento correcto con nuestro Padre Dios, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo Visítanos y salúdanos Como saludaste a tu prima Santa Isabel Amén Para que se despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes, le hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión con nuestra esencia Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.